Chicos, antes de empezar con el vídeo, me gustaría recomendaros un juegazo. Xenoblade Chronicle 3, aprovechando ahora que ha salido su nueva expansión, que me parece uno de los mejores juegos del año, ¿vale? Sí, hablo de la expansión, porque el juego salió el año pasado. Aquí lo tenéis prácticamente a mitad de precio, lo tenéis en Eneba, a un precio brutal, y bueno, ya sabéis, los que me conocéis, que a mí los RPGs me encantan y no estoy recomendando cualquier cosa. Dale una oportunidad si no habéis jugado, porque es una auténtica maravilla de juego. Tenéis el link, como siempre, en la descripción del vídeo. ¡Partidas perfectas, eh! Este tío tiene partidas perfectas. Y voy a tener que enseñar... Bueno, llevo un equipo mejor que el mío, ¿eh? Voy a tener que enseñar el poder del Jiren. ¿Cómo? Ajá. Chicos, he encontrado el equipo perfecto. Este es el equipo... Este es el equipo más fuerte del juego, ¿vale? Lo que yo llevo ahora mismo. Nah, es mentira. El equipo que lleva Fudo es mejor que el mío. ¿Qué tal, Ward? ¿Cómo estás? ¡Vámonos! ¡Eh! ¡A morir! ¡Vaya! Me gusta ganar, ¿eh? ¡Vaya! Siempre... ¡Ah! Siempre me pasa lo mismo cuando... Me miro un personaje... No voy a engañar a nadie, ¿vale? Me lo he mirado el Jiren. Yo ya lo sabía jugar un poquito, pero... Me lo he mirado más. Eh... Siempre me pasa que cuando estoy jugando... Me gusta cambiar a los otros, ¿vale? A los que sí que llevo masterizados. Siempre hago lo mismo. ¿Se muere? No. Creo que no, ¿no? Sí... ¡No! ¡Mierda! Vale, vale. Se fumó cuatro porros. Vaya. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, amigos? Mira, mira, mira. Sabe, 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 sabe. Sabe, 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 sabe. A ver, el tío tenía partidas perfectas, ¿eh? Y sesenta y pico seguidores. Toma. Toca, toca. ¿Qué tal, señor? Vaya. ¿Qué tal, Seiyu? ¿Cómo estás? Tú también lo llevas. No te puedes quejar. Tú también lo llevas. No se puede quejar, gente. Él también lo lleva. Bueno, bueno, bueno. Señor Noca. Señor Noca. El Noca. Creo que ese es el Noca. Vamos a probar mi Jiren de tres minutos. ¿Estás listo? Guay. Guay no. Vale. ¿Qué querías? ¿Dónde ibas? ¡Ah! Quería hacer el Sidesuit. ¡Opa! ¡Opa! Vale. ¡Ajá! ¡Bandolero! ¡Sí, sí! ¡Francesito, francesito! ¡Sabe jugar, eh! Este tío sabe jugar, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Es buen jugador, es buen jugador. O sea, no es... No es un random que, ¿sabes? Que se meta por jugar. Si antes digo que no es random, me hace una randomada. ¿Otro? No se toca. A ver, gente. Es francés. Eh, hay que ganarle. Hay que ganarle, ¿vale? Es francés. Tiene que perder. Tiene que perder, gente. Tiene que perder. ¡Opa! ¡Ay! ¡Vale! ¡Joder, hermano! Y que... Y que luego vengan. Y que luego vengan. Los... Mamahuevos. A decir que el Gohan no es pa' tanto que en Mid-Tier. Y luego vengan los mamahuevos. Este es el que le hizo con el Ultra Instinct el Comba Galshans. En el torneo este. Creo que era un World Tour, me parece. Que no me acuerdo. No sé si era un World Tour, ¿vale? Pero el que le hizo el Comba con el Ultra Instinct al Shang, a los tres muñecos del Shang. Pues este es. Bueno, bueno, bueno. Déjame que caliente... Amigo. Que el Gohan adulto está hasta las trancas, gente. Que no echéis cuenta. Hacedme caso a mí, hombre. Hacedme caso. Que os digo yo que el Gohan está hasta las trancas. Que va a pasar como cuando decía que el Nappa estaba increíblemente fuerte y la gente me decía... No es tan bueno el Nappa. No es tan bueno. No es tan bueno. Vuela. Venga, toca. ¿Qué coño, tío? Bueno, me sirve. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Ya, bueno. Pero es que ese chaval no tiene criterio. En Fighting Games, la verdad. Para mí no tiene... Tiene muy poco criterio. Y lo digo totalmente en serio. A ver, no se puede vender la moto de esa manera. ¿Qué quiere que te diga, tío? ¡Aaah! Es una mierda. Es Yanenba. ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos de broma, gente. Estamos de broma. Estamos de broma. ¡Adiós! ¿Por qué la gente tiene tanta suerte y yo tengo tan poca suerte, tío? ¿Por qué la gente tiene tanta suerte y yo tan mala suerte? No lo entiendo, la verdad. Es increíble que lo único que me ha dado el señor es ser guapo. Ya está. ¡Aaah! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aaah! ¿Qué está haciendo? Vale. ¡Me pasa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Es que me cago en la madre que parió, tío. ¡Puño del ano! Y está vivo porque... Está machacando. Es increíble el level 1. Es increíble el level 1 del Jiren, ¿eh? ¿Cómo? Gente. Se ha cagado. Se ha cagado. Tiene el culo lleno de mierda. Tiene el culo lleno de mierda, gente. Te marcó. Gente, se ha marcado una como las orcas. Se le llenó el ano de mierda. Es increíble. Es increíble. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El tío que destruyó al Shanks me ha huido, gente. Me ha huido. Que conste en acta, ¿eh? Que conste en acta, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Nada, está bien, está bien. GG, GG, GG. GG, GG. Pero que te has cagado, vamos. No me lo puedo creer.